¡Muy buenas gente! Yo soy Takumo y sean bienvenidos una vez más, vamos a jugar en Mega Man X. En el capítulo pasado vencimos a Boomerang Kuranger, o Bomber Kuranger, como quieran llamarle, y a Armor Armadillo. En este episodio nos enfrentaremos a... ¿Quién te era bueno? Bueno, a la Choctopus. Por cierto, una mini anécdota, chicos. Estoy jugando este juego en la versión Legacy Collection, ya lo había dicho, en la versión de Switch. La versión de Switch tiene un sistema en la que cuando compras un juego que está en sus primeras semanas, puedes conseguir unas moneditas de oro que te sirven para comprar juegos en la tienda. Bueno, pues desde que yo tengo este juego día uno, porque yo lo precompré y me llegó antes, nunca me dejó conseguir sus putos puntos. Es el único juego con lo que me ha pasado. Es jodido. Por cierto, para los que vieron, acabo de entrar mediante código, porque no he grabado ya en unos días. Y pues se te recetea todo. Si no tienes... Si guardas y vuelves, se te vacían los tanques. ¿Por qué? Ni idea. También recuerdo que tenía más vidas. Se fueron a la mierda. Gracias Capcom. Pudor. Por cierto, odio el nivel de los Octopus. Se me hace un nivel aburrido. Bueno, no aburrido. Feo a la vista. O sea, miren esto. Da asco este escenario. Yo entiendo que la saga Mega Man siempre ha sido muy mamona a la hora de diseñar niveles. Porque siempre lo hacen todo muy simplista. Y ya en las demás entregas es cuando de verdad aprovechan todo lo que puede hacer una consola. Y en la trilogía de la saga X creo que la mejor explotación de gráficos de la consola se quedó en Mega Man X2. Porque pues Mega Man X3 tuvo un montón de porteos a un montón de consolas. Por cierto, disparanle al ojo primero. Y pues... Por eso no pudieron sacar todo el potencial de la Super Nintendo porque se vería inferior a las otras dos consolas. Eso quiero creer porque si no, no se me ocurre qué mierda. ¿Por qué no hicieron eso? Conseguí algo. Le bajé un poco el volumen porque... Siento que está demasiado fuerte. Me encantaban estos peces de mierda. Cuando era niño, me la pasaba brincando de un lado a otro. Con estos peces piraña para que me estuvieran tragando. Es que es muy divertido. Que fuck. Ay perra, no me puedes golpear. Eso ya le quita lo divertido. Ok, esto ya no es gracioso. ¡Vámonos! Bueno, aquí tenemos la siguiente batalla contra esta cosa. Que voy a dejar en la cabeza para que vean cómo es. Ah, mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No vas a usar el estúpido lente? Me gusta cuando usa la lente. Parece que no lo voy a usar. Bueno, chicos, se van a quedar con las ganas. ¡Adiós! ¡Uh! ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo casi muero? Y gracias a mi superpoder de... De jugabilístico. Mi super... ¡Ah! ¡La mierda! Lamento si los asusté con ese grito. ¡Ya, güey! ¿Por qué no se mueren? ¡Listo! ¡Uh! Estuve a punto de morir en... Tres ocasiones. ¡Uh! Bueno, aquí hay un turquito. Que de truco no tiene mucho. Nos quedamos aquí esperando un momento. Sal... Y saltamos. ¡Uh! Y llegamos acá arriba donde hay... Un poco de energía. No está mal para llenar mi... 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 Bueno, pues aquí hace lo mismo... Creo que acá. Sí, aquí. Están cayendo meteoritos. ¡Uh! ¡Metiritos misiles! ¿Qué pedo conmigo? Y destruimos este... Barquito de forma de pez. Esto tomará rato, así que... Vamos a poner esto. ¡Fireware! Que por cierto, miren, Fireware no funciona en el agua. ¡Ah! Obviamente no funciona en el agua, ¿verdad? Recuerdo que cuando vi el escenario del Oxoctopus... Por primera vez en el Maverick Hunter X... Dije ¡Wow! O sea... Ah, ya sé que todos los demás escenarios se ven bonitos. Pero ese se ve infinitamente mejor... Porque el de Super Nintendo era una basura. Bueno... Sí, es que todo se ve mejor porque pues... Bueno, es un remake de... PSP, ¿verdad? O sea, obviamente tiene ventaja. Pero pues... Igual. Ah, uy, joderito. Quería subirme a su espalda. Ahí está. Suba. Es innecesario que me suba encima de él, pero lo hace más divertido. También podemos atacar la cola. Aguanta mucho. Pues esto es como un mini jefe opcional. Porque... Esta parte de la que me viene es un secretito. Me pregunto si hay una habilidad que lo pueda matar de uno. O más rápido. Supongo que el Storm Tornado, pero no lo quiero usar. Listo, ya. Ya lo ganan. Se quedó sin cabeza y abrazó un poquito. A ver. Con cuidado vamos por acá. Y aquí tenemos... Esta puerta está cerrada. Tienes que vercerla para que se abra. Un corazoncito. Y creo que es el penúltimo de todo el juego. Ya solamente falta uno. Y de hecho vamos a conseguir el resto de aquí. Ahí no hay nada. Simplemente es para... Subir. ¿Ven estas cosas rotas? Siempre me gustó pensar de niño. Que ahí había monstruos o criaturas. Pero pues en serio. No tiene sentido. La verdad. Supongo que es aceite. O algo así. Ya tenemos que meternos a una versión un poco más fácil del jefe de hace rato. ¿Por qué un poco más fácil? Pues porque aquí no hay picos. Así que no hay peligro de caer mal y morir. Pero bueno. Vamos a ver el Storm Tornado. A ver si es más eficaz. A ver. ¡Wow! Es súper eficaz. A ver. Creo que puedo agarrar eso con esto. Para abajo. ¡Puta madre! ¡Coño! Ya que. Vámonos. ¡Ah, fuck! Lástima que estos casi nunca me dan nada. A veces sí dan objetos. Pero a veces no. Ni modo. Bueno. Vamos contra el jefe. ¡Las Shaktapaz! Me encanta la voz que le pusieron en el Mubry Counter-X. ¡Ah, los Shaktapaz! ¡Ah, los Shaktapaz! ¡Oh, desgraciado! ¡Me va a ganar! Hay un truquito que puedes hacer con varios en personajes. Como los Shaktapaz y Flynn Meala. Que le puedes cortar las... ¡Fuck! Le puedes cortar las extremidades. Voy a tratar de mostrarlo. ¡Ah! ¡Fuck! Sí, vamos a demostrarlo. Sí, porque el... El 8 Shaktapaz tiene unas habilidades muy buenas. Por ejemplo, el Tornado. Si te absorbe el Tornado, te va a encajar sus tentáculos. Sí, los Japón. Y pues te va a succionar la vida. Japón. Pero... Creo que era con dos disparos. ¿No? ¿Tres, entonces? Y se le caen los tentáculos. Y ya simplemente va a estar spameando misiles. Así que... Es una forma de hacerlo más fácil. También podría usar su debilidad. Claro está. Pero pues así el vato daría más lástima que... De hecho, voy a usar su debilidad. Pero... Como escudo. ¿What? ¿No sirve una mierda? ¡Ah, la mierda! ¡Muérete! ¡Puto! No quería usar esta, pero se volvió muy spammer, el hijo de la verga. ¡Ah! Voy a usar un... ¿No recordaba que se pusiera tan errático? A ver, hueón. Ahí está. Eh, ¿no recordaba que se pusiera tan spammero? Según yo spameaba y brincaba de un lado a otro y así. Zigzagueaba. Como... Por así decirlo. Me dio problemas. ¿Podría ser que sí? Porque no me esperaba esta parte. No recordaba que estaba así. La verdad, yo nunca... Nunca le recorto los... Los tentáculos. Porque sé que está, pero meh. Y también a este... A Flame Mammoth le puedes cortar la trompa. No recuerdo qué hace, pero creo que nada más no dispara fuego. Fuera de eso, la batalla es la misma. Bueno, nos vamos al nivel de... Stain Chameleon. Que... Creo recordar que este nivel sí se veía bonito para variar. Sí, este está muy bonito. Es tan bonito este nivel. Mira, hasta caíste en las hojas. Aquí arribita, ahí arriba, hay un secreto en... En el modo Bile de Minecraft 3. Este nivel fue tan bonito que... A huevo que Capcom creyó que no nos íbamos a dar cuenta. Pero se basó mucho en este nivel para crear uno del X3. Y ahora, debido a que vencimos a Lockshot Tokus... Hay agua en esta zona. Porque si no, no iba a haber agua aquí. No hay música que me haga recordar más mi infancia que esta. Bueno, toda la música del X1 me hace recordar mucho cuando era niño. Y me acuerdo que me ponía a jugar Mega Man X 1 y 2. Maratónicamente en las tardes. Creo que era tarde, mediodía, no sé. Y que después de jugar un rato me ponía la tele para ver Drake y Josh. Se acababa y volvía Mega Man. Qué tiempos. Bueno, por acá abajo destruimos esto. Que por eso necesitamos mezclar a Lockshot Tokus. Porque si no, aquí no va a haber agua. Y lo que nosotros necesitamos es agua. Para... Hacer un salto largo. Y tener el último contenedor de corazón. Que se hace ruido. ¡Ay, pendejo! No hice el dash. ¿Por qué? Ya sé por qué la pantalla empezó a hacer sí. Pero no me esperaba que hiciera efecto. Si yo estaba abajo de los... ¿Sí me entiendes? O sea... Tenía que conseguir adelante. Bueno, una pequeña muerte no afecta. Vamos a ver muchas más en este video. Lo cual va a ser un problema ahora que lo pienso. Porque... No tengo vidas suficientes. Voy a tener que farmear vidas. Creo que puedo hacerlo bien. Hijo de perra. ¡Muede! Vamos. En serio, está muy bonito este escenario. Entonces nos vamos por acá arriba. Y aquí tenemos a un viejo conocido. Bueno, en realidad no. Pero me gusta creer que este tipo es una versión mejorada de auto. ¿Recuerdas auto? Lo viste por primera vez en... Creo que en Mega Man 5. Pero bueno, en los Mega Man... En la saga clásica, el ayudante es el profesor Light. Otro ayudante, sí. Es auto. Un robot verde todo en caca. Que la verdad yo odio. Puto auto, me cagas. ¡No! ¿No le hace fag a esto? Sí, gracias. ¡Oh, shit! ¡Muere, sucia! ¡Wii! Honestamente no sé una forma de matar a rápido a este imbécil. Yo simplemente aplico lo del Buster. Porque tienes que atacar a la cabeza. Y creo que no soy el único que piensa en la teoría de que este tipo es auto. O lo fue. Yo no solamente aludo mucho. Creo que más bien es una referencia. Pero una muy buena. Y ya mero le ganamos. Es un mini jefe. Creo que le dio primero mi limonazo antes de que el Mega Rancho Rosa. ¡Au! ¡Oh, no! Casi. ¿Quieres muertes de una vez? En el Mammary Hunter X le aplicaron la que ahora sí ya todas las habilidades le pueden hacer daño. Y de a unos cuantos Storm Tornado se muere. Aquí, pues como vean, es inmune. ¡Oh, shit! ¡Casi! ¡Ya, muérete! ¿No te sabes otra que no sea el agarrar, maldito pervertido? ¡Listo! ¡Ya se murió! ¡Uah, uah, uah, uah! ¡Mega mal! Digo, X, has superado la prueba. Así que ahora te entregaré el último fragmento de la armadura. Un... Sí. Decía algo para proteger tu cuerpo, pero... Quieres hacer una referencia de My Body is Ready. ¡Listo! ¡Ya estamos completos! Ahora podemos salvar al universo. Esto es lo único que hace es que nos aumenta la defensa un poco. Eh, déjame pasar. Bueno. Ahora, esto es la razón por la que el pizza empezó a temblar. Sí, están saliendo estos golems. ¿Qué? ¿What? Bueno. Según yo... Además de los golems, también caían rocas normales. Pero parece que no. Sí, parece que no. ¡Uy! ¡Muere! A ver. Estoy casi seguro que aquí había un secretito. Ah, ya lo vi. Ah, no. Cosas del remake. Ah, me confundí. Esta parte es la más chida para farmear. Porque, como ven, ahí hay unos pájaros carpinteros. Que avientan gusanitos. Es una buena parte para farmear. Pero se tarda en un huevo. Nada más, siguiente gusano que me avientes. Ahí tengo un gusano de puto... Porque... Ahí está. Les digo. Perfecto para farmear. Ya saben. Pero igual no le gana el nivel. Ah, no lo vi a este Metaur. Se me estaba bien camuflado. Ya saben que hay un otro nivel mejor para farmear. ¡Wii! Aquí hay unos Metaur, si mal no me acuerdo. ¿No? Ah, bueno. Vamos a poner unas rositas para combinar. Ja, ja, ja. Bueno. Ese combino. Para combinar con nuestro Mecha. Fíjense, ahí... Ahí se ve como que hay piso. Pero yo de niño pensaba que si me bajaba, me iba a morir. Pero no. De hecho, ahí esa franja de ahí es el límite. No te puedes ahogar. Bueno, si tienes el Mecha, no sé qué pasa si te hundas por completo con X. Nunca lo he intentado. A ver, vamos a subirnos. Ahora sí, Surprise. Ya estamos llegando al final del nivel. Se les hizo un poco largo. Creo que se me hizo largo nada más porque me morí. Wow. Sí, tiene el límite este Mecha. O sea, uno con sus golpes y se muere. Mejor dicho, se destruye. Estimo que no podemos llevar el Mecha a los bosses. Lástima. Vamos. Dun. Por cierto, la debilidad de Boomeranguanger es Stinkameleon. Stinkameleon, en mi opinión, tiene la mejor voz de todos los Mavericks en el remake. Una voz de loco. Hay una forma de trabarlo usando su debilidad. Mas no lo voy a hacer. Es que... Tal vez lo haga en su modo revancha. Ya saben, Megaman. Vamos, enfrentamos a todos en el nuevo. Ahí sí, puede que muestre algunos trucos para ganarles a los jefes. Ahorita vamos a ganarles a la legal. ¡Muerda! ¡Muerda! Justo. Lo alcanzó a dar. Vamos, vamos, ya. Voy a mostrar cómo es la versión máxima de esta habilidad. Que avienta un montón de aspitas. Ahí está. Y creo que ya mostré todas. Bueno, esta no la he mostrado, vamos a mostrarla. Porque yo los swag. Uy, un montón de pececitos. Listo. Lo demás lo mostraré después. Ya, se hizo invisible. Ah, qué maldito. Justo, justo cuando le voy a disparar, se mueve. Me engañó, porque también se quedó quieto. Oh, se ve tan hermoso. Cómo se hace invisible y se aparece. La Super Nintendo, chicos. Es una gran consola. ¡Muele! Ay, no vi ese. Menos mal, tengo la mejora de defensa. Así me puedo valer un carajo esos ataques. Que la verdad no hacen la gran cosa. ¡Oh, puta madre! Ven aquí, besito. Se me va el tiempo. No creo que esto quede muy largo. Ya, último ataque y se mueve. ¡Hostia, 18 minutos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cero! Ex, finalmente he encontrado la unidad de Sigma Mejor dicho, su fortaleza, sí Este es el plan Tú te doy la dirección para que entres Y tú te encargas de todo, ¿de acuerdo? Yo estaré observándote desde lejitos Bueno Y listo, aquí tenemos el nivel para ya ir a la base de Sigma Pero bueno chicos Pensaba hacer algo más Pero creo que lo dejaré para el siguiente video Que ya muchos han de saber a qué me refiero Y tiene que ver con esto Así que, eso ha sido todo Yo soy Takumu y nos vemos hasta la otra Bye